y errata le damos o que? si si dale ya tu ahi la has tirado de gratis no? eh! espérate, cuidado que voy a ir yo solo eh seguramente Ale, seguramente vaya solo el wiki esta contento tu yo, yo estoy contento mira los gemeliers estan juntos increíble contra el Ale, es que es el enemigo numero uno eh, party, Fargan no se, me he caido para abajo estoy en el inframundo Fargan y yo que dices tu? que hago? mira wiki tienes que arrimarte a esto si arrimas tu primero abajo yo no veo nada eh ah! se ha caido no ha sido tal, no ha sido como esperaba ah! no 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 que haces? espérate wiki espérame no 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 que no he subido tan a no es si se ha matado el wiki ostia me muero esta partida porque me he quedado en un vacio legal tío vacio legal ves? ya estas muerto Fargan me he quedado en un vacio legal si si, ala, ala, ala ahora que hago? pues nada, tirarte y morir como yo no pero voy a confer vida si si, pues no lo mismo que estoy yo eh nooo hola que pipas por favor y vosotros sois los fundadores? madre mía vamos a ver, vamos a ver esto ha sido un vacio legal ha sido el problema ha puesto 4 rondas no? he puesto 4 rondas si no os preocupéis tenia que haber puesto 6 mas o menos porque me lo imaginaba es de las que no se puede pasar nada si si, increíble en realidad se puede pasar pero... me lo cuesta pero dale que si no no avanza pero si no no tiene que dar nada bueno, bombao vale esta loco dale me gusta o algo me gusta dale me gusta que se da al final del video tu cállate alex hijo tú cállate ya que la estas liando te la has liado una para empezar nos han matado al wiki a mi dime porque la wiki tambien que ha invadido el espiritu navideño tendra niebla y te ha arrunto esto esta grabado el 4 de septiembre 4 de septiembre ostia que dificil era no? ya ya el berlán mola muchisimo se ha quedado ahi en medio de nosotros y se piensa que se lo ha pasado el gilipollas ah no se lo ha pasado pero sois malisimos si me lo ha pasado la primera tii hola que malos sois porfavor es que no seis lo que le tengo que tirar eso? a ver aqui hay unas cosas para coger vale tiene que coger unas motos no pero me lo se donde esta? es que hay que tirarle esto yo creo no 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 me deis tiros eh ha tirado eso de tambor pero si eso miralo para donde es si el caso es porque tio pero si es que no donde esta? mirale esta ahi donde? pues saltando ya ahi oh si se ha ganado hijo de puta no mueve no mueve que buena esa tu quien ha sido el que la tiras? que hace? que hace? que hace? me ha dado eh no te pases dimelo quien ha sido fargan que tienes que ir andando no no aqui se puede subir con la moto no? wiki no me vas a tirar no es que te veo cuando me empujas es tonto wiki tio oh lord oh no oh no esta muerto? por supuesto le he tirado no te suicides hasta que no veas que mueran no te suicides no os vemos la lales alguien os troleo no? que malos tomais los troleados que cabezon Jajaja a ver Wiki te tengo seguido eh es que que malos se los tomais oye mira a ver si lo pasais tu eh callate Ale tu te has pasado por el contrapeso Sí, sí ¡Ponlo! Tú ponlo el maquillaje, tú ¡HOLLA! ¡HOLLA! Tú ponlo el barbaco, Ale El wiki por el pelo, tú Ándame por el culo Me cago en la puta, tú madre Es una guarra, tú madre Me estás de río, el wiki, tú A ver si lo subes esto ¡Soy normal! ¡Vamos, chicos! Yo creo que quedándome aquí lo subo, del tirón Ale, es guapo Uy, qué feo Es que... Todo va aquí en el inframundo, ¿es verdad? En teoría esto me debería subir, del tirón ¡Vale, mira, mira! ¡Lo he conseguido, wiki! ¿En serio? Voy a pegar una hostia que va a flipar esto ¡Joder! Espera, espera No, no esperes, que ven por el culo ¿A ver dónde está? ¡OH! ¿Wiki? Yo no sé dónde está ¡AH! ¡Míralo! ¡AH! Buenísimo, wiki ¿Me ha cogido? ¡Lo hemos conseguido! ¡Los gemeliers vuelven! ¡Los gemeliers vuelven! Lo que quiero es que vayas a Fargan, tú ¿Cómo vuelven los gemeliers a la acción, eh? ¡La acción! ¡Nunca fallan! ¡Nunca fallan! ¡Es cuando fallamos! ¡Hostia, es rosa! ¡Para mí! Vale, azul ¡Jajaja! ¡KERRY! ¿Pero dónde estáis, tú? ¡DINCRETE! ¡OLEA! ¡HAS TIRAO! ¡HAS TIRAO! ¡¿QUES TE?! ¡HAS TIRAO! ¡HAS TIRAO! Y me he quitado el rosa, el idiota, chaval ¡HAS TIRAO! ¡HAS TIRAU! No te he quitado nada, eh, wiki Ojalá muera, chaval ¡Noooo! ¡Me he caído! ¡Aaah! ¡Jóndate! ¡Jóndate! Puto gordo este ¡Aaah! Me he caído por lo menos sin fuerza, tío ¡Jóndate! ¡Eh! ¡Has pinchado el ruedal, hijo de puta! ¿Qué dices? No, no, ves andando, ves andando, hazme caso Porque andando se va mejor Pues tienes que avanzar, uy, que hijo Ah, coño, por ahí abajo ¡Jóndate! ¡Oh! ¿Se ha caído? ¡Hola! Si le tiene la moto encima A ver, a ver si puedo dar la vuelta ahora ¡Hostia! ¡Ale! ¡Deja de dispararle! ¿Qué haces? ¡Normal! ¡Le sale humo al quad, idiota! ¡Eso es porque le ha dado la vuelta! ¡Eso es porque le ha dado la vuelta, tú! ¡Vamos al wiki! ¡Que no me acelera, tronco! ¡Ah! ¡Ale, te voy a pedir un tiro en la cabeza! ¡Por romperme el quad! ¡Porque no aceleraba! ¡No, no, no! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se ha acabó, eh! ¡Ha salido disparado! ¡No, no, no! ¡Me han atado las pelotas, tú! ¡Pero que dios! ¡Que salió un pozo y no andabas! ¡Por eso iba despacio! ¡Pero Wiki, relájate! ¡Si, si! Relájate, tenemos la de ganar, vamos a ganar, lo sabemos Wiki Es verdad, Fargan, pero lo siento, ya sabes como me pongo No sé Wiki, pero ya está ¡Qué raya, Lales! Dale un argido al tú Que Lales saca su color de nosotros, pero es lo que quiere Dale un argido al Wiki ¿Estás jodido tú? ¿Estás a cabeza algo? ¡Si, es coño! Es verdad ¡Los nintendo! ¡Los nintendo! Fargan parece un abuelo tú, aquí, dando explicaciones Abuelo, ahí ya nos meto, eh Ahí ya te has pasado, eh Ahí ya te has pasado, eh Es que es tonto, eh Es que no tiene límites, el tonto Es que no tiene límites en la cabeza, hijo ¡Hala! No tiene límites, hijo ¡Hala! A ver, me lo voy a pasar, porque como nosotros no pasa eso ¡Ales, te quiero, tío! Que te calles, hijo Es que es un montón ¡Que guapo eres, Ales! Gente que no sabe que nosotros no nos insultamos de coña, tío No, si no, nosotros no nos insultamos También Pero bueno, cuando lo hacemos, que muy pocas veces Si en el fondo la hay ¡Oh! Escucha Cuando lo hacemos es con cariño y respeto Siempre Ya ha pasado, ya ha pasado Joder, si es que soy la hostia, os dais cuenta, ¿no? O sea, cada vez que hago un intento, lo paso, tío Mira, va por ahí, va por ahí, va por ahí Espérate, espérate que coja la moto No, que la coja Que la coja, tú Yo no le veo, ¿dónde está Fargan? Por aquí, por aquí A lo mejor no se le ve, no se le puede ver Ahora va por la... Ah, vale, vale, sí, es verdad Espera, espera, espera Espera, espera, espera Hola, tú A ver, a ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Tira cosas, tira cosas ¿Pero? Ya lo ha pasado Este de arriba es un normal Malísimo sois, eh No, es que usted le va a parar Vamos, vamos ¿Qué haces? Que me disparas al cuerpo es un normal A ver, soy policía Qué va Corre tira cosas No caen Me ha matado el quad Me ha matado mi propio quad tú Tu El wiki Me ha matado el quad porque me ha disparado, eh Lo voy a disparar Me ha pesado la cabeza que lo he visto Y te has caído para abajo No, no, te ha disparado, eh Me sigo para abajo ¿Qué me estás contando? Que te caes en la boca, hijo Que tonto que... Tú si quieres tanto que no ha llegado a nadie Pero llegaremos, llegaremos Sí, sí, algún día, algún día esto Esto es un normal, tú Cuando no estoy yo, que estoy muy bien A ver Bueno, cállalo ya un poquito, eh Y vamos a darle A que luego esto lo cortamos Wicked Te has que conseguirlo, eh Esta, o sea, esta es la definitiva Farron, tú no vas a editar esto, ¿no? No, no tienes pinta, ¿no? No, pero ni pinta Ni pinta, tú Ni pinta, ni coloreado Ni coloreado Ni pintado, ni coloreado No te muevas que no sube esto ya No, no, que tanto subirá, tío, a mí, ¿no? Sí, sí, no te muevas A Wicked no le puedes subir, hijo Estamos dentro de la barriga, el Ales, tú Mierda Bueno, hago, farra ¡No! ¡Sí! Uf, es sobrevivido, eh ¿Qué dices? ¿De dónde estás? Que te quiero matar ¡Pero Wicked! Vale, te has Spiderman A ver, por ver ¡Oh! ¡No llego, tío! ¿Dónde está, tío? Tira otra vez tú, ese Escucha, mal empezamos y no hemos llegado, eh ¡Qué mancos son, tío! ¡Eso es su pirato! ¡Otra vez, dice! ¡Wicked, tonto! ¡Cállate, puto gordo! ¡Eres malísimo! ¡Puto caldo de mierda! ¡Eres malísimo! ¡No! ¡Vaya par de malos! ¡Vamos a ver! ¡Pero qué malos! ¡Sue un malo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si es que no te sube bien esto, tío! ¡A ver algo no sube bien! ¡Porque como le rebotan las ganas, ¿sabas? ¡Pues claro! ¡Seguro! ¡Cómprate un malo de eso! ¡No te sube bien, tío! ¡A mí me manda al infinito, tú! ¡Sí, sí! ¡Más allá, tú! ¡Pis a dar hostia la hélice! ¡No lo entiendo, tío! ¡Yo no entiendo nada, eh! ¡Wicked! ¡Qué malos sois, tío! ¡Tú cállate, Alex! ¡Cállate en un radito! ¡Madre mía, tú! ¡Yo no sabía que ahí estáis malo, tío! ¡Es que vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero tenéis manos o no! ¡Eso, ya verás el tiro y se voy a la lágrima! ¡Por algo no! ¡Juegas con la grasa, Alex! ¡Yo juego con los pintalabios, tío! ¡Yo juego con la grasa, pero tú con los pintalabios, tú a pintar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con la grasa, tío! ¡Aaah, aah! ¡Vamos, Alex, guapo! ¡Eh, qué tal, Fergan! ¡Me gusta tu capucha, Fergan! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué ha pasado, eh? ¡Tar más! ¡Has pasado! ¡Vas a morir entre tener un sufrimiento! ¡Bueno, pues otra vez que lo cojo a la primera y no pasa nada, chavales! ¡Es que lo está a la primera, tío! ¡Esto es una cosa que nunca hacéis vosotros! Y menos algún día, pero bueno ¡Que te callas, ma! ¡Porque el Alex aparece ya colocado! ¡Nosotros como somos dos! ¡Sí, sí, claro! ¡A ver! ¡Eso puede ser cierto, eh! ¡Pero cómo va a ser cierto eso! ¡Eso es más mentira! ¡A ver! ¡Bueno, chicos! ¡A ver a dónde llego esta vez! ¡Ya, yo te lo voy a tirar! ¡Esto es una zona que no está experimentada por vosotros! ¡Es una zona que eso no es ahí! ¡O sí! ¡Hijo puta! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado, chaval! ¡Es que sí que sí! ¡Ajá! ¡Que no lo has tirado, Zara! ¡No, la polla! ¡Epa! ¡Una! ¡Me ha tirado! ¡Ajúne! ¡¿Qué haces?! Es decir, subir ahí a la primera si luego mueres en dos segundos, ¿sale? ¡Una baja! ¡Eh! Te doy cuenta que el wiki no confió en ti, ¿no? Que me habías tirado. ¡Una bala! ¡Ja, ja, ja! ¡Una baja para una rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Una bala para una rata! ¡Una bala para un calvo! ¡Una bala! ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si se calla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una bala! ¡Qué miedo! ¡Una baja, una bala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora es el último día que grabo contigo, Bajo. El último día que juegas, eh. ¡No, no! ¡Eh, no broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguete! ¡Veala aquí porque supuestamente aquí te sube si te quedas, tío! ¿Por qué no te sube, parrón? ¡A mí me ha subido antes a la primera! ¡Sí, sí, a ti te sube, parrón! ¡Aguillino! ¡Mira, mira, mira! ¡Ves! ¡Esa es buena! A ver, Wiki, ¿qué hace? ¡No! ¡Buena! ¡Oh! ¡No! ¡Está andado hasta el rato, esto! ¡Está haciendo el helicóptero de la muerte! ¡Ah, que estaba muerto, ¿no? ¡No, no! ¡Estoy aquí, mira, Wiki! A ver, tenéis otro intento, chaval. ¡Dios! ¿A enseguida? ¡Joder, que si lo... Perdón, voy a morir. Voy a morir, evidentemente. No, que caes y vives, eh. Vale, vale, joder. ¡Madre mía! ¿Dónde está Fargan? ¿Dónde me he quedado, tío? A ver, Fargan, trae dos de estas que te saqué. ¿Quién está? ¡Yo qué sé! ¡Me he metido entre los hierros! ¡Qué hierros, hijo! ¡Mátale, Ale! ¡Sacrificale! ¿Te sacrifico? ¿Dónde está? ¡Sacrificale! Ale no me ve. ¡Ah, no! Bueno, sacrifico al Wiki. ¡Sacrifico todo lo que se menea, eh! ¿Qué pasa, Fargan? ¡Te choco con un techo, qué, ahí! ¡Muchas gracias por la cuadra, Ale, porque me lo rompes y no me ha funcionado! Sí, sí, sí. ¡Esperame, Wiki! ¡Espera a tu compañero, tío! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Hola, Ale! ¡Voy a morir! ¡Dios, tío, me voy a pegar! ¡Está, no! ¡Estoy aquí, que te esperate! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha dejado la boca, tú! ¡Te juro! ¡Te juro por mi vida que no he tocado ni el mando, eh! ¡No, que no se va a hacer! ¡O sea, es por lo mío! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Espera a tu! ¡Pero, ¿dónde está, tío? ¡Yo no lo veo! ¡Ha vuelto al futuro! ¡He vuelto a Eno esperato, tú! ¡Corre, Fargan! ¡Pergen, que reí, que no te veas! Bueno, cuidado, que esto para Fargan es nuevo, eh! ¡Que no se va a dar! Sí, sí, para ti es nuevo, eh! ¡Vuelas! ¡Ahí lo que es nuevo es! ¡La partida, digo! ¡Me cago en el puto! ¡Es nuevo eso! ¡Eso sí que es nuevo, tú! ¡Dios! ¡Qué pelado de mierda, tío! ¡Los pelado de mierda, tío! ¡Es lo que es nuevo, dices! ¡Lo que me ha gustado que dice hace un rato, dice ¡Estoy entre unos hierros! ¡Y de repente lo veo corriendo por un cuartuera, ¿no? ¡No sé, tío! ¡Estoy entre unos hierros! ¡Ha sido increíble lo que me ha pasado ahí! ¡Bueno, habéis perdido! ¡Y nos ha ganado el Alex! ¡Sí, sí! Tengo el inicio del vídeo en el cual decís que vais a ganar. ¡Cat! ¡Cat! ¡Cat, anda! ¡Cat, anda! ¡Cat, anda! ¡Cat! Gracias.